¡Hola! Yo soy Kappa Invisible. Bienvenidos al primer video del 2019. Espero realmente que este año sea genial para ustedes en todo sentido y maravilloso. Y les agradezco por estar aquí otro año más conmigo. Ya sea que tengan conmigo muy poquito, un mes, una semana, diez meses, un año, no importa. Les agradezco mucho por estar aquí. Pero bueno, me imagino que ya todos vieron los crímenes de Grindelwald, ¿no? Eso espero, eso espero. Que bueno, me imagino que no todos han podido leer el guión de la película que sé que tengo acá atrás. Así que les dije que sí querían que les hiciera un video contando las diferencias más notables entre la película y el guión. Que bueno, para los que andan un muchito perdidos, quiero decirles que este guión es un guión. O sea, no viene en el formato narrativo como los libros de Harry Potter donde explican todo. Este es un guión. O sea, nada más trae los diálogos y las anotaciones técnicas para poder realizar la película. Como pueden leer en el guión, está escrito por Rowling y sale al mismo tiempo que sale la película. O sea, no sale antes, no hay forma de saber lo que pasa antes de ver la película. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de hacer este video? Se están preguntando si es prácticamente igual. Porque el guión contiene algunos detalles y especificaciones que a simple vista en la película realmente no son explícitos o no son notables. En cambio, si los ves en el guión, dices, oh, o sea, como que te explican un poquito más lo que va pasando. Ah, y eso sí, para los que me preguntaban si tiene las escenas eliminadas, no. El guión no tiene las escenas eliminadas. Además, el guión tiene todas las escenas que salen en la película. 1. Recordarán a Antonio, ¿verdad? El chupacabras faldero que arrojó Grindelwald por el carruaje como si fuera basura. Pues en el guión nos dicen que Antonio era un chupacabras bebé. Sí, bebé. Tiró a un bebé por el carruaje. Eso sí es maldad, por favor. Y además también nos dicen que es parte lagartija y parte homúnculo. 2. Bonte, la asistente de Newt, que aunque su participación fue muy breve, realmente me gustó el personaje porque siento que, pues, nos representa. Representa a una cantidad de personas. Cuando estás enamorada de alguien pero ese alguien no se da cuenta, o sea, pfff. Entonces, bueno, Bonte está perdidamente enamorada de Newt. Y en el guión me gustó personalmente eso, que describen bastante sus emociones. Por ejemplo, nos dicen que Bonte estaba inundada de emoción cuando vio que Newt se preocupó de que tenía los dedos heridos. O que cuando Newt monta al kelpie y está con la camisa mojada, Bonte se queda mirando paralizada al verlo. Y como les dije, Newt no se da cuenta. En el guión nos confirman que Newt nunca se dio cuenta de cuando Bonte le dijo que, oye, deberías de quitarte la camisa, ¿no? A toda esperanzada. Él, inocentemente, le dijo, no, no te preocupes, me voy a secar rápido. Así que llamaremos a esto la Bonte Zone cuando estás muriéndote al ver a tu crush, pero él ni cuenta. Por si en la película no quedó muy claro, Bonte está igual enloquecida de amor por las criaturas igual que Newt. 3. En la escena en la que Newt le quita el encantamiento a Jacob y Jacob se molesta, ella empieza a hacer su maleta rápidamente porque lee la mente de Jacob y se da cuenta que está muy molesto. Y después de que se pelean y Queenie se marcha, nos dicen que Jacob estuvo durante una hora buscando en las calles la casa de Newt. 4. Cuando Tina va hacia el circo mágico en el guión, nos dicen que además de ella hay varios magos y brujas vestidos como muggles desapareciéndose por la estatua. Y una vez que entra al callejón, afuera del circo ve a gente mitad elfo, mitad troll y mitad duende haciendo shows. Por si les sorprendía que Irma fuera mitad elfo, bueno, ya también tenemos a mitad duende y mitad troll, ¿no? No quiero imaginarme el momento de sus concepciones. Basta. 5. Cuando Newt utiliza el escarbato para que le ayude a rastrear a Tina, en el guión nos dicen que ahora este escarbato adulto ya está entrenado. Por si tal vez se habían preguntado por qué en la primera película no obedeció a Newt para nada, pero en esta segunda ya. 6. En la escena donde Nagini y Credence pasan por el mercado para llegar a casa de Irma, se ve que Credence toma algo al pasar, pero no se nota que es. En el guión nos dice que son semillas para alimentar pájaros. Entonces, es claro que Credence llevaba consigo el bolluelo, pero no sabemos desde cuándo lo tenía o cómo lo adquirió, que espero que esto nos lo expliquen pronto. 7. En la escena en la que Yusuf Kama está por encerrar a Newt y Jacob con Tina, en el guión nos describen que cuando Newt y Tina se miraron, cada uno había estado pensando en el otro diario durante un año. Oh, y son tan adorables los dos, ¿saben? Amo cómo Rowling está construyendo la relación entre ambos. Y creo que Newt y Tina se está convirtiendo en mi pareja favorita de todo el mundo mágico. 8. Para todos los que siguen insistiendo que la Magonagal que sale en la película no es nuestra Magonagal, que puede ser su mamá, su abuela, su tía... Déjenme decirles como por milésima vez que sí es ella, en el guión dice Joven Minerva Magonagal. Así que esta es la prueba definitiva para que entiendan y acepten de una vez por todas que J.K. Rowling rompió el canon al incluir a Magonagal, pero yo no tengo ningún problema, por mí está bien, porque Magonagal es épica y es épico que esté presente. 9. En la escena donde Travers le muestra a Dumbledore imágenes de él junto a Grindelwald cuando eran adolescentes, Dumbledore se les queda mirando y podemos interpretar de varias maneras como las ve, que realmente Newt lo hizo un gran trabajo y las mira de una manera muy expresiva. Y en el guión nos dice exactamente lo que pasa por su cabeza. Dumbledore está mirando las imágenes, estos recuerdos son agonía, él está lleno de remordimiento, pero, casi peor, nostalgia, por el único momento de su vida en el que se sintió completamente comprendido. Uf, esto se me hace súper fuerte para el personaje de Dumbledore, porque es una faceta de él que no conocíamos, esa parte de él. Sabíamos que tenía remordimiento por todo lo que pasó, pero pese a todo, siente nostalgia porque extraña esos recuerdos. O sea, extraña a su ex, pero sabe la persona real que es y de todo lo que es capaz, por lo cual no puede permitir que sus sentimientos lo dominen, si esto es más trágico que Romeo y Julieta. 10. Este cambio sí no entiendo por qué lo hicieron, aunque supongo que confundirnos más, tal vez. Cuando Lita entra al salón de clases, jamás de los jamases dice que está escrito L más N ahí y mucho menos lo está tocando, o sea, no está, no sé por qué lo pusieron. Solo dice que después de entrar al salón, se sienta a mirar el pupitre con nostalgia y es donde empiezan todos los recuerdos. 11. Esto sí en la película no es nada perceptible, pero Newt y Lita tienen 13 años en la escena donde están juntos en la alacena y cuando Lita ataca a la estudiante buleadora de Gryffindor. Para que vean que se invirtieron los papeles acá, las Gryffindor son las que bulean y la de Slytherin es la que no se deja. Pero ya cuando es la escena del Bogart, ellos tienen 16 años. 12. Y hablando de la escena del Bogart, el Bogart de Lita es descrito como una sombra con una pequeña manita humana y en vez de que se refleje luz azul en todo, se refleja luz verde. 13. En el guión de la película nos dicen que el espejo de Oessette se encuentra en la sala de menesteres, porque cuando Harry lo encuentra ya no estaba en la sala de menesteres, se encontraba en un aula en desuso. 14. En el guión nos dicen que el librito que Tina se puso a leer en la casa de Nicolas Flamel son las predicciones de Taiko Dodonus que Yusuf Kama llevaba con él. Y se pone a leer la página que Yusuf tenía señalada y el texto que él tenía marcado. O sea, la profecía que creía que hablaba de su familia. 15. En la película estoy casi segura que lo dicen, pero por si no, en el guión queda más especificado que el Zogu es hembra. 16. En la escena en la que Newt y Tina están examinando a Yusuf, nos robaron un momento Newt-Tina. Porque en el guión nos escriben que mientras la examinan, sus manos se tocan sin querer y ambos brincan. Y eso no pasó en la película. 17. Ciertamente en la película quedamos bastante confundidos sobre qué era ese libro que tenía Nicolas Flamel tan resguardado. Bueno, pues en el guión esto es un poquito más específico. En el guión nos dice que el libro tiene de portada un fénix. Y que cada página tiene una fotografía subtitulada con un nombre. 18. Flamel da vuelta a todas las páginas, pero los sujetos de todas las fotos no están. Nos dicen que Flamel busca la de Dumbledore, pero está en blanco, así que sigue dando vueltas a las páginas hasta que encuentra a alguien que es Eulaly Hicks, la profesora de Ilvermorny. 18. En la escena en la que Newt toma la poción multijugos, en el guión nos describen que Newt mira a su hombro y es cuando encuentra el cabello de Tisius y se lo añade a la poción, que en la película pareciera que ya tenía la poción lista y preparada solamente para tomarla. 19. Otro momento Newt-Tina que nos fue arrebatado es que cuando Newt está fingiendo ser Tisius y Tina está fingiendo ser Lita, él la toma de la mano, de la mano, porque Melusín se les queda viendo de manera sospechosa. 20. En la escena de los ojos de Salamandra, en el guión nos describen que mientras está sucediendo eso, Pickett se sale del bolsillo de Newt y escala al archivero más cercano. Así que es por eso que también vemos a Pickett montado en el archivero cuando llega Lita. 21. En el mausoleo de los Lestrange, cuando Kama tiene correlados a Credence, Nagini y Jacob, en el guión nos describen que Nagini se encontraba en su forma de serpiente atacando a Kama. Y en la película pues simplemente está en su forma humana. 22. Ahora sí, la pregunta que tanto me habían estado haciendo sobre si el barco en el que iban Lita y Credence era el Titanic o no. Y la respuesta la podemos sacar a conclusión por el guión. El Titanic se hundió en 1912. Y en el guión nos indica que esta escena del barco transcurrió en 1901, así que por fechas no coincide. Así que no, no es el Titanic. 23. Otra cosa que considero importante para que nos lo hubieran mostrado más explícitamente en la película, es que la mujer con la que iba Credence bebé en ese barco no es su madre, es su tía. Pero eso no es todo. En la película nos quitan un diálogo de la tía de Credence a Irma Dugard. Tía de Credence, Irma, quieren que nos pongamos los chalecos salvavidas. Creo que es algo significativo, porque si le está llamando por su nombre, eso indicaría que ambas se conocen. Y eso nos ayudaría mucho a saber la verdadera identidad de Credence. Que por cierto, si quieres ver un video con la posible identidad de Credence, te dejo aquí arribita un video para que le piques. 24. En la escena donde Grindelwald está a punto de dar su discurso, antes de que los seguidores de Grindelwald le bloqueen el paso a Tina, nos dicen que ella visualiza entre el público a Queenie y a Credence. Y aunque necesita llegar a ambos, escoge y tras Credence primero. 25. En el guión nos describen que el fuego que hace Grindelwald no es azul, sino negro. Me pregunto por qué lo habrán cambiado a ustedes, ¿les gusta más que fuera azul? ¿o les hubiera gustado ver cómo se veía negro? Además, en el guión nos dicen que el hechizo que utilizó para hacer este gran fuego se llama Protego Diabólica. 26. En la escena en la que Newt y Dumbledore hablan en el puente de Hogwarts, pareciera que cuando ya se van rumbo al castillo, solamente ellos solo se están yendo y están dejando allá a los demás. Pero no se preocupen, porque en el guión nos indican que ellos van caminando detrás, pero despacio. Pero bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden dejar su mágico like. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo, porque solamente los magos pueden hacerlo, los muggles no pueden. Y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Recuerden que pueden seguirme en mis demás redes sociales. Y muchas gracias por suscribirse a mi nuevo canal, que ya somos 10 mil por allá. Muchas gracias. Si no te has suscrito aún, suscríbete. Te dejo acá arribita el link para que nada más le piques y te suscribes. Muy rápido, muy fácil. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los muggles, balazos. Travesura realizada. ¡Gracias!